Creo que debería empezar ya como la más bonita. No entiendo, ¿qué es esto? ¿Un vaso de agua? ¿Es una broma? Echaré un vistazo más de cerca. Me temo que eso no te ayudará. Chicas, creo que ya sé qué es. Necesito tomar una bolsa de té para preparar un té. Y tengo una en mi bolsillo. Aquí tienes. ¿Una bolsa de té? Nunca he visto algo así. ¿La gente pobre usa esto? De acuerdo, veamos qué pasa. El agua se está tiñendo de marrón. Voy a probar. No me gusta. Nunca volveré a tomar té para pobres. Tienes que tomártelo todo. Asqueroso. Tendré que tirar esto. ¡No, no! ¡Se puede reutilizar! ¡Qué pesadilla! Nunca me bajaría a ese nivel. Soy práctica. Ahora abre tu porción, Bella. ¡Vaya! ¡Hay mucha soda! Ni siquiera sé por dónde empezar. De todos modos, creo que usaré este sorbete divertido. Me pregunto qué sabores son. ¡Mmm! ¡Cereza! ¡Qué inusual! Miren, mi lengua está rosada. Genial, ¿verdad? Ahora probaré otro color. ¡Qué divertido arcoiris! Me pregunto qué le pasó a mi lengua. ¡Ah! Eso no es nada. A mí me parece genial. Gracias, Emma. Sabes, estuve pensando y creo que es hora de cambiar de look. Tendré que usar a mi estilista personal. No te preocupes, Bella. Vamos a hacer algo. Necesito un atuendo brillante. Las lentejuelas son lo clásico. Acá hay algo interesante. Pruébatelo y yo me ocuparé de tu peinado. ¡Aquí vamos! Vaya, me gusta. Es algo nuevo y muy inusual. Estoy feliz de haber cambiado mi look. Gracias, Kevin. Adiós, preciosa. Emma, solo faltas tú. No entiendo por qué hay tantas copas aquí. ¿Qué hago con ellas? Saludos, preciosa dama. Esta es una bebida de colección. No es justo. Eso era para nosotras. Debe haber un error aquí. Vaya, qué hermoso brilla. Supongo que esta bebida vale una fortuna. No hay duda de eso. Oye, sírveme a mí también. Te pagaré. Lo siento, pero la botella ya está vacía. Desafortunadamente no puedo ayudarte. Está bien, esa pobre chica ni siquiera podrá apreciar el sabor de una bebida tan cara. No te apresures en sacar conclusiones, Susie. No soy un gourmet, pero sé mucho de comida. Emma, no puedes tomar la copa de abajo. Oh, no, la pirámide colapsó. Pero no importa, sigue siendo deliciosa. Me gusta. ¿Quieren probar? Gracias. Mmm, huele increíble. A mí no me gusta mucho. Señoritas, tenemos que continuar. Oh, no, creo que no debí darme prisa. Dios mío, este pescado apesta. Me voy a ahogar. ¿Quién come esto? No me atrevería, pero definitivamente tendrás que probarlo. Muy amable de tu parte, Susie. No, lo siento, no puedo. ¿Camarero? Venga, por favor, necesito su ayuda. ¿Cómo hace ese pescado? Parece que está podrido. Pero ya que lo pides, por supuesto. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Yo creo que ese pescado se ve muy bien. Me gustaría probarlo. Ah, ya lo hace muy rápido. Bravo. Sabía que lo harías. Gracias. No fue fácil. Eres digno de una recompensa. Puedes irte. Buen trabajo, Bella. Bien hecho. Veamos cómo te las arreglas tú. Cubiertos y salsas. ¿Pero qué significa esto? Aquí está su filet de pescado. Oh, muchas gracias. Se ve muy bien. Y los utensilios serán muy útiles. Es hora de probar este plato divino. Es tan fácil de cortar. El cocinero se ha esforzado mucho por mí. El pescado es tan tierno. Esto sí es cocina. Quiero comerlo todo de una vez. La salsa está deliciosa. Genial. No esperaba eso de ella. Susy, me estás asustando. Me encanta comer. Si me permite, me llevaré los platos. No tengo palabras. Emma, ahora es tu turno. Es difícil llamarlo un plato. Hay un acuario aquí. ¿Qué voy a hacer con él? No quiero comer un pescado vivo. Así son las reglas. Tengo una idea mejor. Pero no van a saberla. Voy a comerme todo, ya que insisten. Oh, Dios mío. Me da miedo de mirar. Pobre pez, no se lo merecía. Finalmente no están mirando. Ven aquí, te salvaré. Muy bien. Te esconderé y te dejaré. No pienso comerte. Mira, realmente lo hizo. Estuvo delicioso. Asesina. No sé dónde está nuestra comida. No me gusta que nos hagan esperar. No lo haré, Bella. Me gustas mucho. Quiero proponerte matrimonio. Toma este anillo. Oh, esto es muy inesperado. Ni siquiera sé qué decir. El anillo es hermoso. No es un diamante, es un caramelo. Estás celosa de mí, Susy. Emma, ¿qué te parece a ti? Genial, nunca he visto algo así. Huele delicioso. Parece que es un caramelo. Te lo dije, Bella. Emma, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué lamiste mi anillo? Porque es delicioso. Ahora tendré que tirarlo. Está lleno de tu baba. Qué asco. ¿Por qué haces eso, Bella? Pensé que querías estar conmigo. Me rompiste el corazón. Por favor, no te vayas. Parece que alguien tiene un desorden en su vida personal. Eso es seguro. Hola, cariño. Por fin te encontré. Ah, vete. No me toques. Susy claramente no tuvo suerte con su pretendiente. Quería darte un anillo como muestra de nuestro amor eterno, por supuesto. Pero aquí tienes flores también. Esto no es un anillo. Acabas de manchar mi dedo con un rotulador. Gracias por tus estúpidas flores. Lo siento, necesito ayuda. Sáquenlo de aquí. ¿Y nuestro amor? Por fin se fue. Chicas bellas, confiesen cuál de ustedes es Emma. Tengo que ver a mi princesa. Probablemente se equivocó y quiso decir Bella. No, no, no. No quiero a Bella, sino a Emma. Ahí estás, mi diosa. Voy hacia ti. ¿A mí? ¿Es una broma? No puede ser. Siempre supe que me casaría con un príncipe. Y aquí está tu anillo de diamantes. Pruébatelo ahora mismo. Claro, estoy lista. Guau, qué brillante es esta piedra. Miren, chicas. Vale una fortuna. Debe ser un error. El príncipe no podría elegir a esa chica. Dame el anillo. Oye, yo lo cogeré. Yo lo vi primero. ¿Dónde está mi anillo? Ay, qué hermoso cielo estrellado. Oh, no. Parece que nos excedimos un poco. Guarda el anillo. Es mío. Aquí está. Pensé que lo habría perdido para siempre. Tengo que ponérmelo. Es tan hermoso. Una fuente de oro. ¿Qué podría ser mejor? Vaya, se ve genial. Mi fuente de chocolate tampoco está mal. Eso es seguro. Mi fuente no puede competir con la suya. Es muy humilde. Sí, claro. Está hecha de cartón. Creo que debería empezar. Ya sé. He querido un teléfono dorado por mucho tiempo. Es hora de hacer realidad mi sueño. ¿De verdad va a funcionar? Sí, lo logré. Ahora tengo un teléfono de oro. Genial. Me gustaría tener eso también. El oro es bonito, por supuesto. Pero el chocolate es mucho mejor. Sabe muy bien. Mira lo delicioso que se ve. Me gusta mucho. Genial. Yo también quiero probarlo. Oh, ¿qué pasó con mi fuente? Felicidades. Se rompió. Me olvidé que estaba hecha de cartón. Solo acepta que no obtendrás chocolate. Pero te dejaré mirar cómo come el chocolate. Tengo una idea mejor. Voy a robar un poco de ese chocolate con un sorbete. No hay nada mejor que el chocolate derretido. Pero ¿a dónde se ha ido? Susie, ¿fuiste tú? No, yo tengo mi propia fuente. Debe ser Emma. Exacto. Tiene la cara llena de chocolate. No te enojes, Bella. Realmente quería algo dulce. Esa no es una razón para comer el chocolate de otros. No lo volveré a hacer. Pero valió la pena. Genial, lo tengo. Ahora voy a publicar esto. Chicas, son tan graciosas. ¡Qué bonito! Me encanta el color azul. Y tengo un pastel azul. A mí me gusta el rosa. Y mi pastel es rosa, con fresas. Vaya, son pasteles tan grandes y bonitos. Y yo tengo algo negro y extraño. Espero que al menos esté delicioso. Ok. Lo sabrás después porque quiero comer primero. Mi pastel está decorado con ojos de mermelada. Puedes jugar con ellos y luego comerlos. Mientras juegas, podemos robarte un par de mermeladas. Manos afuera. ¿Quién les permitió tocar mi pastel? No se atrevan. Está bien, está bien. No grites. Puedo comer estos ojos yo sola. Es como si desaparecieran en tu boca. ¿Qué velocidad? Son muy sabrosos. Miren, tengo otro ojo. Solo que es muy grande. Vaya, eso es increíble. Miren, parece que tengo un tercer ojo. Bueno, he terminado. Es hora de comer la torta. ¡Qué deliciosa crema! Tengo que terminarlo todo. Oye, ten cuidado. Todos estaremos en crema. Solo me envidian porque mi pastel es delicioso y hermoso. Oye, terminaste toda la crema. Ahora es mi turno. Espero que el sabor no sea como el color. Algo me dice que el pastel es desagradable. Nada que ver. El pastel es muy bueno. Muy delicioso. Así. ¿Y por qué no estás comiendo esos brócolis negros? Porque no me gustan. Además, tengo suficiente pastel. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tienes que comer todo lo que tengas en tu plato. Así que abre la boca. Te daré de comer. ¡Oh, genial! No tengo que ensuciarme las manos. Una cuchara por mamá. ¡Oh, qué asco! Otra cuchara por papá. Basta, es asqueroso. No me gusta el brócoli. Pero por el bien de mamá y papá, tienes que comerlos. Listo, ahora puedo comer mi pastel. Tengo una idea genial. Voy a vengarme. Vaya, ¿por qué huele tan mal ese pastel? ¿Huele mal? Esto no debería oler mal. Oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Vaya, ahora tienes toda la cara con fresas. No importa. Esto es genial. Porque ahora soy tan deliciosa como el pastel. ¿Ah, sí? Tal vez también quieras sumergirnos en él. Claro que no. Me lo comeré sola. Oh, es una lástima. Solo nos queda esperar. Vaya, esto es genial. Solo tengo que descubrir cómo funciona. Ya lo tengo claro. Es una máquina de chicle. Vaya, estoy muy feliz. Tengo una máquina enorme. Incluso puedo abrazarla. Bueno, mientras Zack intenta abrazar su máquina, quiero intentar jugar para obtener más caramelos. Sí, tuve suerte. Es la primera vez que juego y ya gané. Genial. No. 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 Pero quiero más. No. Probablemente deba jugar otra vez. Oye, ¿qué pasó? No funciona. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo consigo los chicles? Exacto. Solo tengo que aplastar la máquina con un martillo. Eso no es un martillo. Es chiquito. ¿Les parece gracioso? Entonces voy a traer la artillería pesada. ¿Qué les parece? Adiós, máquina. Hola, chicles. Listo. ¿Todo bien? ¿Nadie resultó herido? Todo está bien. Ahora puedo disfrutar de mis dulces. Los chicles de Susie se ven tan sabrosos. Así que quiero sacar los chicles de mi máquina. Solo que aún no sé cómo hacerlo. Creo que es demasiado difícil. Tienes que hacerlo despacio y con mucho cuidado. ¿Por qué tienes tanta prisa? Despacio, despacio. Cada caramelo tiene que caer en el agujero. Eso es todo. Zack rescató a todos de nuevo. Y por eso... Necesito un premio. Como estas chicles. Claro que no. Puedo hacer un buen trabajo sin ti, así que toma esto. Vaya, sí fue mucho más cómodo comer los chicles. Así es como me lo agradeces. Bueno, está bien. Tengo un montón de cosas por delante. Solo tengo que poner una moneda dentro de mi máquina. Y todos los chicles saldrán de inmediato. Vaya, hay tantos. Parecía que había menos. Tengo suficientes para mucho tiempo. ¿Por qué nadie pensó en inflar una burbuja enorme? ¡Oh, ya sé! Porque perderían definitivamente. Mi burbuja será mucho más grande. Parece que es demasiado grande. ¡Oye, mira! Zack está volando. Sujétalo. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Me caigo! Creo que ahí viene. Eso fue muy gracioso. Parece que nuestro astronauta ha regresado a la Tierra. Eso fue un vuelo mortal. Zack eres tan gracioso. ¿Imperdibles? ¿Para qué necesitamos estos? No tengo ni la menor idea. ¡Oh! Creo que hay algo delicioso dentro de esas bolas. Déjenme ser la primera en comprobarlo. ¡Vaya! ¡Son skittles! ¡Genial! ¡Hay un montón! Y son muy sabrosos. ¡Quiero comer todos los dulces a la vez! ¡Delicioso! Zack, ahora es tu turno. Bueno, a juzgar por la inscripción en mi globo, tengo gerabe de Hershey's. Así que voy a coger un waffle para que sea más rico. ¡Oh, no! Todo se derramó sobre mí. Creo que te equivocaste con el waffle. Tenías que ponerlo en la izquierda. Muy gracioso. Pero ¿saben qué? Ahora tengo bigote de chocolate. Sí, sí. Muy gracioso. ¿Tal vez un gatito? Oye, eso no da risa. ¡Qué aburridos que son! Prefiero comer waffles. ¿Qué debería hacer yo? Si reviento el globo, la fanta se derramará sobre mí. Creo que voy a beberla directamente del globo. Muy sabroso. Oigan, ¿por qué se toma mi fanta? Fuera de aquí. ¡Qué codiciosa! Ojalá pudiera darle una lección. ¡Exacto! Tengo una idea. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy toda pegajosa y empapada. No seas codiciosa. Bienvenidos al desafío. Tengo una tarea muy simple para ustedes. Huevos revueltos. ¡Qué fácil! Sí, muy fácil. Será mi obra maestra. Abuela, deja de dormir. Ya empezó el desafío. Debes cocinar huevos revueltos. ¿Huevos revueltos? Oh, gracias, nieto. Pues es hora de empezar. Mari, yo también necesito el aceite. Por supuesto. No puedo cocinar sin aceite. Oh, tonta botella. No funciona. Oh, no. Esto es demasiado aceite. Ups. Ted, ahora tienes que coger el huevo. Y romperlo sobre la sartén. Todo es muy simple. Sí, estoy de acuerdo. No hay nada más fácil. Y ya. Esto es terrible. Eso no se ve muy bien. Qué torpe. Definitivamente puedo vencerlos. Cocinar está en mis venas. Y huevo frito es muy fácil. Déjenme hacer algo más divertido. Primero voy a separar la yema de la clara. Ahora debemos batir la clara. Hasta obtener una masa muy espumosa. ¿Por qué está haciendo todo eso? Resulta genial. Fantástico. Ahora debo batir la yema. Y verterla en la sartén. Eso se ve muy extraño. ¿Por qué separaste los huevos? Porque así sabrá mucho más delicioso. Miren qué belleza. Muy bien. Pero faltó la sal y la pimienta. Ah, Ted, ¿qué te pasa? Está muy caliente. El aceite está salpicando. ¿Qué pasa? Ayuda. Mis huevos casi se queman. Solo tenías que apagar la estufa. Vaya, estuvo cerca. Bueno, está todo listo. Ahora echaré un poco de crema batida. Así se ve mucho mejor. Delicioso. Mi plato también está listo. Wow, Mari hizo algo muy inusual. Me gustaría tocarlo. Manos afuera. Es una delicia. Kate, la elección es tuya. No sé por dónde empezar. ¿Qué es este huevo revuelto negro con crema batida encima? Ni siquiera puedo cortarlo. En cambio, este de aquí se ve muy apetitoso. Solo queda probarlo. Mmm, delicioso. Es exactamente lo que quería. Me pregunto qué es el tercer plato. Se ve muy extraño. El sabor es muy inusual. Pero sigo prefiriendo los huevos revueltos más comunes. Abuela, ganaste. Te quiero. Sí, la abuela ganó. En esta ronda deberán cocinar una deliciosa hamburguesa. Oh, muy fácil otra vez. No entiendo qué es eso. Me encantan las hamburguesas. Vamos, es hora de empezar. Es hora de prepararse para la victoria. Ese es mi tomate. Aquí está todo lo que necesito. Y aquí está la carne. Pero no es muy saludable. Tengo una mejor idea. Tomate, pepino. Cebolla. Qué delicia. Será una hamburguesa saludable. Lo importante es cortarlo muy bonito. Ya casi listo. No creo que le guste esa hamburguesa. ¿Cómo vas a darle eso a su nieta? La carne es muy importante. Se ve delicioso. Y nunca olvides el queso. Vaya, se me abrió el apetito. Ah, tonta cebolla. No puedo dejar de llorar. No podré cocinar nada. No te pongas triste. Mejor comete un chocolate. ¿Chocolate? Excelente. Esta es una gran idea. ¿Para qué cocinar una hamburguesa normal? Puedo hacer una dulce. Con chocolate. Será algo muy interesante. Ahora solo falta rellenarla de chocolate. Genial. Nunca han visto una hamburguesa así en su vida. Y la cereza del pastel será... Jarabe de chocolate. Se ve increíble. Todo listo. Guau, nunca había visto una hamburguesa de chocolate. Creo que será muy sabrosa. Mmm, estoy encantada. Veamos qué tenemos por aquí. ¿Y dónde está la chuleta? No entiendo. ¿Cómo voy a comer una hamburguesa sin carne? No me gusta para nada. Y queda una tercera hamburguesa. Esta se ve mucho mejor. Mmm, deliciosa. Perfecta para un almuerzo. Pero, ¿qué hamburguesa elijo? ¿Dulce o salada? ¿Tal vez dulce? Sí, creo que me gusta más. Además es muy original. ¡Sí, gané! ¿Qué vamos a cocinar esta vez? Quiero panqueques. Hace tiempo no como unos. Ya verán. No podrás vencerme. Pero no sé preparar panqueques. ¿Qué voy a hacer? Empiecen ya. Mi única oportunidad es ver cómo cocinan ellas. Aparentemente necesito empezar con la leche. Es hora de los huevos. Y ahora necesitas agregar harina. Y batirlo todo muy bien. Por si se olvidaron. Cariño, soy tu abuela. No me olvido de nada. Y no necesito tus aparatos eléctricos. ¿Qué voy a hacer? Solo tengo un tenedor. Esto es un desastre. Ted, mira y aprende. Los panqueques de la abuela son los mejores siempre. Mira qué belleza. Será muy sabroso. Y ahora lo volteamos. Perfecto. Mari, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero que mis panqueques se vean geniales. Así que los haré de colores. Será mucho más original. Abuela, vas a perder. Soy una genia. Además, tendrán una forma muy inusual. Y usaré varios colores. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada listo. Tal vez si arrojo todo esto al sartén funcione. Aquí vamos. Kate, mira qué hermoso. Mejor prueba mis panqueques. Son mejores. ¡Oh, no! ¡Se quema! ¡Qué desastre! Eso se ve muy feo. Y apesta. Yo también terminé. Todos los panqueques se ven geniales. Pero primero quiero probar esta belleza del centro. La chica se parece a mí. Nunca había visto mi retrato en un panqueque. Y tiene un sabor increíble. Me gusta. Este bulto quemado no se ve nada apetitoso. Ni siquiera lo voy a probar. Solo queda probar el panqueque del tercer plato. Se ve muy rico. Mmm, delicioso. El mejor panqueque de la historia. Abuela, ganaste. Sí, lo sabía. No es justo. Claro que sí. La abuela cosía.